Ya Ok Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Y el día de hoy les traigo un video que mucha gente me ha pedido Y que se lo debo a uno de mis suscriptores en mi canal Y es de como cuidar y como tratar el cabello chicloso El cabello extremadamente maltratado Que es por las mayores razones que la gente viene a mi canal Y pues si, el día de hoy en este video Voy a demostrarles como es que el cabello normal, el cabello sano se vuelve chicloso Les voy a explicar el porqué Y el porqué de los cuidados Y el porqué de que lo tienen que hacer así vaya O sea, voy a tratar de explicarles como siempre de la A a la Z El porqué de todo, porqué se daña Cómo es que se repara Y cuál es la realidad de toda la situación sobre el cabello chicloso Porque muchas veces la gente lo primero que busca Y yo fui una de esas personas que buscaba en internet Cómo reparar el cabello chicloso Pero una de las verdades que nadie te dice Es que el cabello chicloso nunca se termina de arreglar O no se arregla mágicamente de un día para el otro Es todo un proceso muy largo Y más o menos aquí te voy a explicar el porqué de todo Así que si quieren saber más, quédense Y vamos a empezar Lo primero que les voy a explicar es Cómo está formado el cabello Y en qué punto es que el cabello está sano Y en qué punto el cabello ya está dañado Y el porqué La mayoría de la gente sabe Y para los que no lo saben El cabello está formado por queratina En su mayor parte está formado de queratina La queratina es una proteína Que en el caso del cabello es una proteína sólida Que está dura Y así es como se forma el cabello La estructura del cabello Son como que láminas Que están así como que una sobre la otra Sobre la otra Como un tejado vaya hacia abajo Y yo creo que todos hemos visto Estas imágenes que luego ponen En los comerciales de shampoo La voy a meter por aquí Y pues Esas láminas A veces están más separadas A veces están más juntas Y es lo que hace que el cabello O esté poroso O se vea lacio O se vea bonito Todo eso O sea Ese tipo de láminitas de queratina Es lo que hace el cabello Vaya ¿Ok? Y pues Hablando un poquito de la porosidad Hay veces que el cabello Está muy poroso Voy a meter la imagen por aquí Y hay una parte Bueno no sé si está por acá O por acá Pero cuando el cabello Está más poroso Es cuando el cabello Está reseco Está crespo Se esponja Y todo eso ¿Ok? Hasta ahorita estamos bien Cuando el cabello está poroso El cabello está rebelde Se enreda Se reseca Y todo eso ¿Ok? Cuando el cabello Está menos poroso Y las placas de queratina Están más unidas Y están más juntas Una a la otra Es cuando tenemos un cabello Sedoso Brillante Manejable ¿Ok? Ahora Voy a explicar Por qué el cabello Se pone poroso El cabello se pone poroso Por distintas razones Naturales Y químicas Y por muchas razones ¿Ok? Así que por eso No se preocupen De lo que se tienen que preocupar Es cuando el cabello Se pone poroso Por un tratamiento químico ¿Ok? Cuando les mencioné hace ratito Que puede ser natural Es porque No sé Este No cuidamos nuestro cabello Estamos teniendo mala alimentación Estamos tomando poca agua O por simple genética Vaya O sea que nosotros Nacimos con el cabello Así como que Puchungo Y reseco Son cosas de la genética Y son cosas naturales Y todo eso Así que por eso No se espanten Que eso con Con cualquier tratamiento Se arregla Poniendo ese acondicionador Y todo eso Y cuando el cabello Se pone poroso Por un tratamiento químico Es cuando entonces Se pone chicloso Porque Lo que hacen los tratamientos Por ejemplo El tratamiento Del listado permanente Que aquí tengo Uno Que voy a usar Ahorita Que es muy popular Que mucha gente usa Bueno La cosa es que Es un permanente Que voy a usar Hoy Lo que De la forma En la que funciona Este tratamiento Es que rompe Los enlaces De queratina Del cabello Para darle Una nueva forma ¿Ok? Así que lo Hagan de cuenta Que está el cabello Normal ¿No? Tiene sus enlaces De queratina Y todo eso Lo que hace la crema La crema que se ponen Es aflojar Y soltar Esos enlaces De queratina Y después Ya que Le das la forma Lace al cabello Peinándolo Planchándolo Y todo eso Se pone otra crema Que lo vuelve a endurecer Por eso Por lo general Los permanentes Son dos pasos El primero Es la crema Que deshace La estructura Del cabello Y la segunda Es la que lo Endurece Y lo sella En esa forma ¿Ok? Esto no quiere decir Que lo vuelva A su estado normal Simplemente Endurece El propósito De la segunda crema Es eso Endurecer el cabello Y este Como que contrarrestar El primer producto ¿Ok? Por eso se llama Crema neutralizante El segundo paso Por lo general Y pues Con el peroxido No es lo mismo Pero como Deshace la melamina Del cabello Como deshace Los pigmentos Del cabello Te deja el cabello Hueco Y esa es otra De las razones Por las que el cabello Se pone chicloso ¿Ok? Esas son las razones Por las que el cabello Se daña Se pone poroso Y se pone chicloso ¿Ok? Y atención Que con esto Que estoy diciendo Del permanente Y del peroxido Y todo eso No estoy diciendo Que sean procesos malos O que no deberías Hacértelo Por temor A que se te quemen Lo que estoy diciendo Es que Con estos procesos Hay que ser muy cuidadosos Y tienen que ser hechos Por un profesional Porque con la química Así es O sea No se puede andar jugando Y no se puede andar adivinando Y muchas veces Personas que se queman el cabello Es o porque lo hacen mucho O porque no tuvieron cuidado Al hacerlo O porque no tienen conocimiento De cómo es que funcionan Estos productos Y lo hacen Y es aquí Cuando el cabello Se daña Se maltrata Se quema Se reseca Y todo eso ¿Ok? Pero no se preocupen Que todo en esta vida Tiene una solución Y pues yo ya había hecho Un video Donde Donde explico una manera De cómo cuidar tu cabello Estando chicloso Y una manera En la que lo puedes ayudar Y todo eso Pero no explique realmente El porqué De todo esto Vamos a empezar Con lo que les dije Hace rato De que el cabello Se pone poroso Una vez que Tiene un tratamiento químico ¿Ok? Cuando el cabello Está poroso Es cuando está chicloso Y una de las cosas Que mencioné En el video De mi tutorial supremo Que va a estar Por ahí abajo Es que Tienen que usar Acondicionador Y aceite de aragan Esto Es porque Otra vez voy a poner La imagen Ahí del cabello Abierto Y todo eso Y la forma En la que el acondicionador Funciona Es que Hagan de cuenta Que sobre esas Laminitas de queratina Que tiene el cabello Sobre esas escamas Por así decirlo Es donde se mete El acondicionador El acondicionador en crema Con vitaminas O lo que sea Se mete en esas ranuritas Y uno Lo deja reposar Para que Más o menos El acondicionador Se absorba Y se meta En todos esos espacios Y en esos poros Que tiene el cabello En todos esos huequitos Que tiene Para hacerlo Un poquito Más resistente Igual con el aceite de aragan Una vez estando húmedo El acondicionador No termina de llenar El Todos los espacios Que hay en el cabello Para eso es el aceite de aragan Después El aceite de aragan Otra de las cosas Que hace Aparte de rellenar Todos esos huequitos Es que Una vez que se seca Actúa como una barrera Para el cabello Que lo sella todo Y es así que Tu cabello Ya no va a estar Tan frágil Y va a ser un poquito Más manejable Y lo vas a poder peinar Y todo eso Porque cuando el cabello Lo secas Así estando poroso Y así No teniendo nada de protección Es cuando se ve reseco Feo Y frágil O sea que te lo peinas O te lo planchas Y se te rompe Se te rompen las puntitas Y es así Es porque el cabello Está hueco ¿Ok? La gente con el cabello chicloso No se puede dar el lujo De no ponerse ningún producto En el cabello Otra de las realidades Es que realmente No importa El acondicionador Que sea O sea Ningún acondicionador Así cueste 5 mil pesos Así cueste 300 pesos Así cueste 50 pesos Te va a ser el milagro De arreglarte el cabello De un día para otro Lo único que hace Un acondicionador Es rellenarte Esos huequitos Pero es algo temporal ¿Ok? Es algo que cuando te laves El cabello La siguiente vez Se te va a volver a quitar ¿Ok? No va a quedar Permanentemente ahí Y pues esa es la función Del acondicionador Y del aceite de Aragán Si hay otros tratamientos Tratamientos de proteína Como la queratina brasileña Los tratamientos De queratina Que esos tratamientos Lo que hacen Es llenar esos poros Esos huecos Del cabello Con queratina Que es la proteína Del cabello Se solidifica Secándolo Y se sella Planchándolo En el cabello Yo este Tengo un video Donde me hacen Un tratamiento De shot de queratina Y es eso Realmente el líquido Que ponen La queratina Que ponen Es queratina Que se introduce En el cabello Igual como les digo Se sella en el cabello Secándolo Y planchándolo Y es así como El cabello Se vuelve un poquito Más resistente Y un poquito Más saludable Otra vez Como con el acondisor No es una solución Que te vaya a arreglar El problema 100% La queratina Dura cierto tiempo Porque Como es queratina Que no está creciendo Desde tu cabello O sea Es queratina Que están aplicando Tarde o temprano Esa queratina Se va a ir Otra vez Con las lavadas Es por eso Que los tratamientos De queratina Duran cierto tiempo ¿Ok? Aparte del shot De queratina Hay otro tipo De tratamientos De proteínas Que se pueden aplicar Al cabello Cualquier tratamiento Que te aporte Proteína al cabello Es bueno Quedo avanzar Ahora si Al experimento Más bien A la demostración Como es que se daña El cabello Y como es que Lo tienes que manejar Y el porque De todas las cosas Más o menos Ya les explique Como es que funciona Y todo eso Y está en el tutorial supremo Ahora lo voy a demostrar Así como que En verdad En verdad En verdad Como es que Alguien se puede Quemar el cabello Así como si nada Como puede salvarlo A la larga Como es que funciona La reparación Del cabello chicloso Y pues No es cosa rápida Pero no es imposible Aquí tengo Dos tipos de extensiones De cabello Las dos son cabello natural Son cabello En este caso No sé si sea cabello virgen Y este Ya es cabello procesado Ya es cabello que Era rubio Fue de colorado rubio Después fue pintado Lo pinté de negro De acá a acá Y pueden ver que De las puntas Todavía es rubio Tiene color obviamente Pero es rubio Y pues A los dos Les voy a estar aplicando Al ácido permanente Que es lo más común Con lo que la gente Se quema el cabello Aparte del peróxido Con el peróxido No hay tanto peligro De dejarse el cabello chicloso Como el permanente El permanente Es mucho más rápido Y para que te quede El cabello chicloso Con una decoloración Te lo necesitas decolorar Unas dos o tres veces Y así muy fuerte Pero sí Esta es otra Forma más rápida De hacer el cabello chicloso Y pues así es Como les voy a enseñar Como pueden salvar su cabello Sin tener que raparlo todo Porque es uno de los temores O sea Cuando uno tiene el cabello chicloso Cree que lo tiene que cortar Todo Hasta lo más cortito Y todo eso Y pues Es una opción Pero es la opción Que nadie quiere Y es la opción Que a nadie le gusta Así que Les voy a enseñar Como es que le pongo El permanente a estas cosas Vamos a hacer las chiclosas Y les voy a enseñar Como es que se cuida Y pues bueno Aquí tengo mis extensiones Aquí tengo La crema alisante Y la crema neutralizante Se las voy a estar poniendo Para alisarlas Permanentemente Ahora les voy a estar Poniendo la crema Apesta por cierto Este es el famoso Alisador de chocolate Ándale Para todas las que no saben Este es el famoso Alisador de chocolate El famoso Tratamiento de chocolate Que muchas mujeres Buscan en internet Buscan en youtube Buscan en todos lados Mucha gente lo ama Y no quiere decir Que sea malo El tratamiento Sobre cabello virgen Si es bueno Tal vez si Pero pues Te va a maltratar El cabello Quieras o no O sea tu cabello Ya no va a ser virgen Ya no va a tener La misma estructura Que antes Ya no va a estar Tan saludable Que antes Y pues Hay otras maneras De conseguir cabello Láceo y bonito Sin necesidad de aplicarse Una permanente Yo la verdad No soy amigo De las permanentes Por malas experiencias Obviamente Pero como les digo O sea Todo depende de Con quien te lo haces Que producto usas Y todo eso Pero en lo personal Yo no soy amigo De las permanentes Pueden ver Que como el cabello rubio Está más poroso Va a absorber el producto Va a absorber la crema Porque eso es lo que hace El cabello poroso Absorbe Absorbe todo Por lo mismo De que está seco Y está hueco Por dentro Esto ya está Todo cubierto Y pues lo voy a dejar Aquí como por unos 40 minutos A que se cocine Y pues Hagan de cuenta Que sería el equivalente A ponerlo sobre Un cabello normal Que por lo general El cabello normal De la mujer promedio Pues no está Increíblemente saludable Ni está increíblemente Preparado Para un permanente ¿Verdad? Pero pues de todos modos No nos importa Y a veces Lo único que tenemos en mente Es hacernos el tratamiento Y tener el cabello Y es de ahí Que vienen las consecuencias Ok Ahora mientras Las extensiones Se están cocinando Voy a explicarles Un poquito Acerca de los permanentes Y de las decoloraciones Porque este video No se trata De asustarlas Ni decirles No se hagan estos procedimientos No se hagan estos tratamientos Simplemente es como Para desmentir Y aclarar Algunas cositas Porque Por lo general La gente cuando se maltrata El cabello Como lo mencioné Hace ratito Es porque O no sabe Completamente Como es que funciona Pero no nos importa Más que Lo único que nos importa Es como que Ser lacios O ser rubios O ser esto O ser lo otro Ok Pero no No investigamos Todo el procedimiento Y no sabemos Como que el porqué De las cosas Y como les digo Los permanentes Y los decolorados No son sus enemigos La desinformación Es su enemigo Porque Estos tratamientos Pueden hacerse Sin dañar el cabello Pero obviamente Todo necesita Un cuidado previo Y un cuidado Después de Ok Y muchas veces No se Hay estilistas Que no te dicen O no te dicen Todo O no te informan Todo O tu no sabes Como cuidar el cabello Ya estando tratado O ya estando decolorado Y todo eso Y es por eso Que se daña Y todo eso Les repito O sea No tienen porqué Asustarse Ni decir No me lo voy a hacer Pero tienen que estar Conscientes Que para este tipo De tratamientos Ya sea la decoloración Y un alisado permanente Su cabello Tiene que estar En excelentes condiciones Se tienen que usar Productos de muy buena calidad Y se tienen que hacer Por profesionales Cuando uno lo hace Solo Es cuando el cabello Se daña Quieran o no El cabello se daña O no van a tener El resultado que desean O se van a dañar el cabello O van a terminar Arrepintiéndose Tarde o temprano Este video No se trata De que no se lo hagan Este video Solo se trata De que Si ya lo hiciste Ok Nadie es perfecto A todos nos ha pasado A mi me pasó Muchas veces Pero de esos errores Uno aprende Ok Ok chicos Ya pasarán aproximadamente 40 minutos Y pues pueden ver Que estas son las rubias Y pues Pueden notar como ya están Bastante chiclosas Las puntas Y pues Esto es lo que estábamos buscando Que estén chiclosas Las negras Las naturales Por así decirlo Las del color natural Todavía no están tan chiclosas Pero ya definitivamente Están maltratadas De las puntas Y pues No se Yo creo que Ya con esto Es como que suficiente De todos modos Las que ya están Super chiclosas Son las rubias Y pues Estas las voy a quemar No se preocupen Voy a hacer el siguiente paso De 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 un alisado permanente Que es lavarlas Después Secarlas Y plancharlas Para dejarlas Láceas Pero a la hora de plancharlas Voy a plancharlas Caliente Muy caliente Como para que El pelo se queme Y después Proseguir con el tratamiento Del alisado permanente Para terminar De Quemar Y maltratar Las extensiones Lo más que se puedan Para demostrarles Que hay luz Al final del túnel Chicos Ya enjuague Las extensiones Y en efecto Están chiclosas Pero chequen Las puntas Como están Chequen Como se Estiran Si se ve ahí Si Ok Pueden ver Como esto ya está chicloso De hecho Lo voy a romper Pueden ver Como el cabello Se rompe Fácilmente Como se viene Se rompe Y pues Podrían estar Más chiclosas Pero pues No sé Debí dejarlas Más tiempo Pero de todos modos La cosa es que Están chiclosas Ya las extensiones Ya están secas Pueden ver Que están Bastante Láceas Pero Están Muertas Esto Está Tieso Y lo que le sigue De tieso Se enreda Entre los dedos Se siente Súper Áspero Y todavía Falta Plancharlas Y después Aplicar La otra Crema Estas igual Están Láceas Tal vez No se ven Tan dañadas Como estas Porque Estas Son de cabello Virgen Y estas Son de un cabello Que ya no es virgen Obviamente Seamos realistas Pocas mujeres Sienen el cabello Virgen Y se hacen Un tratamiento Delizado Permanente Si De todos modos Estas Ya están Resecas Ya están Chiclosas El daño Ya está hecho Y las voy a estar Planchando Con una de las Planchas favoritas De todo el mundo Que es la Babyliss Pro La mía Ya está Bastante Dañadita Ya necesito Comprarme otra Y pues Para poderme Comprar otra Necesito que se suscriban Pueden ver como Se rompen los pelitos Pueden ver como Estos pelitos De aquí Ya están Como que Rogando Por Porque Terminen con sus vidas Como están Tan frágiles Pueden ver que Uno de los primeros Signos De que tu cabello Ya está reseco Ya está maltratado Ya está poroso Es que Es difícil Cepillarlas Cuando las cepillas Y sientes resistencia Y más aún Cuando escuchas Que no pasa el cepillo Pueden ver como El cabello se está rompiendo Es que tu cabello Ya está reseco Ya está poroso Pero todo sea Por un cabello Listo Muerto Pero liso Pues nuestras extensiones Ya están planchaditas Pueden ver que Que bonitas Se ven lascias Pero le paso los dedos Y el cabello Se me enreda Está súper reseco Y si le ponemos Atención a las puntas No sé si lo puedan ver Se puede ver ahí Viene en la cama Pero las puntas Están fritas Sin mencionar Que está chicloso El cabello Cuando el cabello Está seco Pues qué bonito ¿No? El cabello está seco Lo peinas Y se va Y pues No pasa nada Pero cuando el cabello Se moje Cuando tu mojes Este cabello Se va a romper Se va a poner chicloso Y va a ser un desastre Pues sí Ya estando planchadas Nuestras extensiones El siguiente paso Es la crema neutralizante Es el segundo paso De cualquier tratamiento De alisado permanente Por lo general Los tratamientos De alisados permanentes Son esos El paso uno Y el paso dos Hay tratamientos Que te cuidan El cabello antes Y después Pero realmente El método Sigue siendo el mismo El alisante Y el neutralizante Así que ahora vamos Con el neutralizante La crema neutralizante Se pone de igual manera Que la crema neutralizante En todo el cabello Se distribuye bien Nada más que la crema neutralizante Se deja aproximadamente De 15 a 20 minutos Y pues es lo que voy a hacer Le voy a poner la crema La voy a enjuagar otra vez Y les voy a enseñar Cómo es que está el cabello Después de eso Ya después Les voy a enseñar Cómo es que se cuida Ya estando chicloso ¿Ok? Ok Mis extensiones Ya están enjuagadas Y ya están lavadas No tienen acondicionador Pueden ver que Están bastante chiclosas Tanto que el cabello Se rompe Ahora te voy a enseñar Cómo es que debes De cuidar tu cabello Cuando está así Mojado Recién lavado Y todo eso Lo primero que tienes que hacer Es Siempre con tu cabello Es quitar la humedad Así como que con Exprimiendolo Ya para secarlo Ya para secarlo con la toalla Vas a agarrar La toalla Y en vez de hacer esto Detallarlas así Vas a hacer lo mismo Vas a tratar de quitar El exceso de humedad Así apretándolo Cuidando de no jalarlo Y esto es para Para después poner el acondicionador O sea El acondicionador Si lo pones con el cabello Escurriendo de húmedo Lo único que va a hacer Es que se va a escurrir Con el agua Así que siempre te recomiendo A quitar el exceso de humedad Para después poner el acondicionador Vas a tomar una buena cantidad De acondicionador La cual creas correcta Para tu cabello Y vas a empezar De las puntas Para arriba Si quieres Lo masajeas tantito Para que penetre mejor En el cabello Para las que tienen Gorrito de baño Yo les recomiendo Como puse en mi tutorial supremo Un gorrito de baño Para Para asegurar Que el calor Que produce tu cuerpo Tu cabeza Haga que absorba Más el acondicionador Se absorbe mejor Bueno Ya que tengo acondicionador En las manos Y todo eso Voy a platicarles Un poquito De acondicionadores Y como les decía Hace ratito El acondicionador No te va a hacer el milagro No porque sea un acondicionador De 500 pesos Significa que te va a hacer el milagro Ni que te va a reparar El cabello Mágicamente Lo que si va a cambiar Lo que varía Entre acondicionadores Es los nutrientes Que tiene Y lo que le aporta A tu cabello A pesar de que tu cabello Esta dañado Como pues no se De la mitad para abajo De la raíz De donde crece el cabello Pues todavía Puedes aportarle nutrientes Para que el cabello Que va a crecer Crezca sano Vaya creciendo sano Vaya creciendo fuerte Además diferentes acondicionadores Te aportan Distintas cosas al cabello Algunos son para la suidad Algunos son para Hacer más fuerte el cabello Algunos son para Tener cabello más brillante Y todo eso Y pues todo eso Depende de lo que tu quieras O sea El gusto se rompe en géneros Por lo general Yo busco este tipo De acondicionadores Que son de Reconstrucción completa Cosas que tienen Queratina Aceites naturales Y todo eso Cosas que van a hacer Tu cabello más fuerte Eso es lo que deberías Estar buscando En un acondicionador Y pues este Lo he estado usando La verdad es muy bueno Y muy barato Tengo que decir Que yo he probado Acondicionadores Como les repito Muy caros Hasta los muy baratos Y les repito O sea Son soluciones Temporales O sea Ningún acondicionador Te va a dar el resultado Y te va a tardar Un año O dos años No O sea La siguiente vez Que te laves el cabello El efecto del acondicionador Se va a ir Pero si va a haber nutrientes Que te va a aportar al cabello Así que yo realmente No les puedo recomendar Marcas a todas Justo ahora me doy cuenta Yo siempre recomiendo Uno que se llama Afogy Que es un Reconstructor de queratina Y es eso Para reconstruir la queratina Perdida en el cabello O sea Te aporta la queratina Y te va metiendo Queratina al cabello Y lo va haciendo Un poquito más fuerte No cura por completo El cabello chicloso Pero si lo hace más fuerte Y pues si Pero o sea Me doy cuenta Que tal vez Esa marca No la vendan En distintos lugares Así que no se preocupen Cualquier acondicionador Yo he estado usando este Por ya como Dos o tres meses Y la verdad Me está resultando bien Estoy seguro Que ahí donde vives Tu va a haber otras marcas Estoy seguro Que van a haber marcas Que te van a funcionar Y otras que no La cosa es probarlo Que mejor se acople A tu cabello ¿Ok? Ya les enjuagué El acondicionador Las extensiones Quiero que noten Más bien Al principio Como no podía Pasarle los dedos Porque estaban enredadas Y varios de ustedes Que están viendo esto Saben Que cuando el cabello Está dañado Está chicloso Está reseco Está maltratado En general Cuando está mojado Se enreda horrible ¿Ok? Pero si aplicas El acondicionador De manera correcta Puedes hacer esto O sea Yo no le he pasado Un peine No le he pasado nada Pueden ver que Está muy mojado El cabello Y no está enredado Pueden ver como Le puedo pasar los dedos Y primero noten Que no se está rompiendo El cabello O sea Está chicloso todavía Pero el cabello No se está rompiendo Y está mojado Hasta ahorita Ya vamos bien Ahora las voy a secar Voy a quitarles El exceso de humedad Ahora ya que les quite El exceso de humedad A las extensiones En este caso Mi cabello Vamos a hablar De productos Que tienes que usar En orden Para que tu cabello No tenga frizz Lo puedas estilizar No se rompa Y muchas 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 otras cosas más Para que no se te vean Las puntas abiertas Para que tu cabello Vaya creciendo sano Ya les comenté Que el segundo paso Es el aceite de argan El aceite de argan Como les digo Penetra en el cabello De la misma forma Que el acondicionador Pero aparte de eso A la hora que lo secas Y lo planchas Se sellan el cabello Dejándolo un poquito Más listo Esas escamitas Que tiene el cabello Ya saben Las de la imagen esa Van a cerrarse Un poquito más Ya no van a estar Así tan levantadas Y el pelo Ya no va a estar tan crespo Ya va a estar Un poquito más lisa La fibra capilar Y pues eso Va a resultar En un cabello Más suave Más brillante Y más manejable ¿Ok? Lo que voy a hacer es tomar Una gotita de aceite de argan Lo necesario Para cubrir el cabello La cosa con el aceite de argan Es que se siente Cuando tu cabello Necesita más Cuando tocas tu cabello Y se siente reseco A pesar de que está mojado Se siente como que áspero Es porque necesita un poquito Más de producto Lo que tu cabello Necesite Porque realmente Cuando el cabello Está poroso El cabello No va a quedar grasoso Por el aceite de argan El cabello Lo va a absorber Realmente Porque está hueco Por dentro Así que no se preocupen Si su cabello Necesita más Échenle más No hay problema Ya terminé De planchar Las extensiones Pueden ver Como tienen Mucho más movimiento Ya no están Tan opacas Ya están Mucho más manejables Escuchen esto ¿Se acuerdan La primera vez Que la cepillé Cuando estaban Con el permanente Y todo eso? Ahora Ya puedo pasar El cepillo Y no pasa nada No se enreda Puedo pasar Mis dedos Y pasa como si nada El aceite de argan Y el acondicionador Ayuda a que el cabello Se suavice Y se selle Selle esas Esas laminitas De queratina Que hay en el cabello Hace que se selle Y esté mucho más Manejable Y mucho más Todo Ahora Quiero que chequen Las puntas Las puntas También se ven mejor Porque lo planché Con la temperatura Adecuada Lo planché De acuerdo A la delicadeza Del cabello Y todo eso Y pues todos Esos detalles De la temperatura De la plancha De la secadora Y todo eso Están en mi tutorial Supremo El que les dije Que voy a dejar Allá abajo En la descripción Pueden checarlo Allá si tienen Más dudas De todo este procedimiento De cosas que no mostré Aquí Las mostré En este tutorial Así que no veo La necesidad De hacerlo otra vez Completamente Simplemente Este video Es como para Explicar el porqué ¿Ok? Estas son las más delicadas Y el cabello No se quiebra El cabello Le puedo hacer así Le paso los dedos Y ya está peinado Ya está O sea Y pues claro Que tienen que Despuntar su cabello Pero ya sabiéndolo cuidar Ya o sea Ya no va a ser lo mismo Despuntar este pedacito Que despuntar Hasta acá arriba ¿Sí me explico? O sea Hay gente que Como lo ve dañado Lo ve chicloso Ya siente la necesidad De cortarse Todo el trozo Y pues A nadie le gusta eso Y pues ya saben Tienen una esperanza Todavía de De salvar su cabello Y pues nada De aquí ya nada más Queda despuntar Una vez al mes O una vez Cada dos meses Creo que ya Eso es todo Por el video de hoy Fue un video Bastante largo Ya sé Pero creo que Expliqué todo Lo mejor que pude Y traté de demostrarlo Lo mejor que pude Y como les digo O sea Si les faltó Algún detalle O lo que sea O tienen alguna duda Pueden comentarla Acabajo en los comentarios El link de mis otros videos El del shot de queratina Y el tutorial supremo Que es donde demuestro Como hacerlo en mi cabello En ese entonces Cuando mi cabello Estaba decolorado Y estaba chicloso Y estaba dañado Ahora ya mi cabello Está mucho más saludable Y está creciendo Y pues nada chicas Ahora si Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y espero les haya servido de algo Porque me esforcé mucho Haciendo este video Solo para ustedes Y pues nada chicas Les recuerdo que se suscriban A mi canal Porque voy a hacer Muchos, muchos, muchos Muchos más videos Que les pueden llegar a interesar Y pues nada Regalenme un like Si les gustó el video Les dejo mis redes sociales Allá abajo Y pues eso es todo Yo los veo en la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!